Acá estoy desde la bonita Uruguay, la capital de Montevideo, y esta hermosa ciudad donde la marihuana es legal. Pero ojalá que con el tiempo no sea legal la marihuana, sino que también sea legal en la mente de los muchachos. Sabemos que las cosas hay que lucharlas, que hay que tener fe, que hay que tener ganas, positivismo, meterle el culo a la vida porque nada es fácil. Las oportunidades se dan varias veces en la vida. No hay una sola oportunidad, hay muchas oportunidades, muchísimas. El problema es que cada oportunidad es única, única. Y ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque si un juzgado tiene una oportunidad en el equipo de su vida y no se ha preparado, no se ha mentalizado para esta oportunidad, la puede perder. Claro que se van a abrir otras oportunidades, claro que sí. Y claro que hay que siempre tener la mente positiva, siempre tener la fe, siempre tener las ganas, pero no hay que perder oportunidad, campeón. Como decimos en Colombia, papaya puesta, papaya partida. Tienes que partirla, tienes que romperla, tienes que buscarla. Hay una parte que me gusta mucho de la Biblia que dice que golpeé y se le abre. Busque, busquen y hallarán, pidan y reciben. Pero yo la voy a poner más colombiana, más coloquial. El que no llora no mama. Y usted tiene que aprender a pedir, a buscar, a abrir, a golpear puertas, campeón. Pero preparándose siempre, no se quede con lo mismo que ya sabe, no se quede con lo que cree usted, cree usted que está bien. Porque donde está es el nivel que usted tiene. Acá estoy desde la bonita Uruguay, la capital de Montevideo. Y esta hermosa ciudad donde la marihuana es legal. Pero ojalá que con el tiempo no sea legal la marihuana, sino que también sea legal en la mente de los muchachos. Que las cosas hay que lucharlas, que hay que tener fe, que hay que tener ganas, positivismo. Como meterle el culo a la vida, porque nada es fácil. Ojalá que sea legal cada día. Que no pase lo que he escuchado por ahí, ¿no? Que cuando usted habla de fe, de positivismo, de que se puede, que usted es perraco, que se puede mostrar, que puede quedar. Dicen que ya está vendiendo uno humo. Pero yo quiero decirle que ojalá no se convierta en ilegal hablar de que sí se puede. Que sea legal en tu mente la palabra yo puedo. Cuando tú crees y lo confiesas, se crea. Así que la oportunidad hay que aprovecharla. Y hay que estar siempre preparándose. Y si ya has estado en varias visorías, si has estado mostrándote, y has viajado, y has estado por diferentes países, aún si no has salido del barrio donde estás, no importa campeón, ahorre. Ahorre. Sáquese sus papeles, sáquese su pasaporte. Vaya con ganas. Y sepa de que en la vida todo es posible. Pero hay que ver, lucharla y trabajarla duro. Así que me quedo con esta linda imagen. Y eso que no pasa.